Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Ecos de la Historia. Antes de comenzar, te invitamos a darle me gusta al contenido, a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para enterarte de todo lo nuevo. La tarde del martes 7 de enero de 1919 se inicia la semana trágica. Aproximadamente 100 policías y bomberos armados con fusiles Mauser, apoyados por rompehuelgas que disparan carabinas Winchester, arremeten contra el sindicato metalúrgico emplazado en la esquina Pepirí y Alcorta, en el actual barrio de Barracas. Durante casi dos horas disparan 2.000 proyectiles contra casas de maderas, huelguistas y vecinos. Entre los atacantes se encuentra Emilio Bacena, uno de los propietarios de la empresa. El Saldo, 4 muertos y más de 30 heridos. La pregunta que se impone aquí es cómo se ha llegado a este punto, cuál fue el posterior desarrollo, en qué contexto tuvo lugar este episodio fundamental de nuestra historia y cuál fue la participación del Estado en todo este proceso. La situación internacional hacia fines de 1917 se distinguió por su conflictividad. Europa se vio envuelta en la conflagración más grande que hasta ese momento había conocido la humanidad, la Primera Guerra Mundial, y entre la revolución más trascendental de la historia, la Revolución Bolchevique. El primer gobierno de Hipólito Yrigoyen enfrentó un panorama económico asignado por la depresión entre 1914 y 1917, con la interrupción de inversiones extranjeras, una baja del valor de las tierras, menos importaciones y desempleo. Pero a partir de 1917 hasta 1921 hubo un incremento de las exportaciones y una recuperación importante de la economía local. Desde 1918 crecieron los puestos de trabajo en los puertos, ferrocarriles, en las industrias metalúrgicas, en los frigoríficos, en la construcción. Y, al mismo tiempo, fue creciendo la sindicalización de los obreros. La política que llevó adelante Yrigoyen hacia el movimiento obrero estuvo asignada por un intento de establecer una nueva relación entre el Estado y los trabajadores. Las posiciones del gobierno radical oscilaron entre el arbitraje, las negociaciones y la represión. El 2 de diciembre de 1918, los operarios de los talleres Bacena se declararon en huelga. Sus reclamos eran los aumentos de salario, jornadas de 8 horas, premios para el trabajo los domingos y horas extras, abolición del trabajo de estajo y reincorporación de los compañeros despedidos a causa de las actividades gremiales. La patronal se negó rotundamente a aceptar las peticiones obreras. En cambio, contrató a trabajadores rompehuelgas y a matones para custodiar los bienes de la empresa. Rápidamente, el conflicto entró en una espiral de violencia, llegando a un punto crucial el 24 de diciembre, donde los manifestantes incendiaron el auto del jefe de policía. La semana trágica comienza un martes 19 de enero de 1919, tal como lo relatamos al inicio del video. En ese día, fuerzas policiales dispararon contra los huelguistas y comenzó la matanza que derivó en una masacre en los días posteriores. Al final de esa jornada, la empresa se comprometió a realizar algunas concesiones a los trabajadores. Sin embargo, al día siguiente, se niegan a recibir al sindicato y deja caer el precario acuerdo. El jueves 9 de enero de 1919, la ciudad de Buenos Aires amanece paralizada. La amolización de esa jornada se transforma en un cortejo fúnebre hacia las 3 de la tarde. La clase obrera homenajea a sus muertos llevándolo hacia el cementerio de la Chacarita. Siendo las 17 horas, y en medio de los discursos que se estaban brindando, un destacamento del ejército y gran cantidad de policías irrumpen detrás de los muros del cementerio, abriendo fuego sobre la multitud. Se produce una matanza, como pocas veces hemos visto. Cientos de muertos y más de 400 heridos. Con la masacre de la Chacarita, el gobierno de Irigoyen, que al comienzo demostró permisivo con los godulguistas, decidió finalmente reprimirlos duramente. Puso al frente de las tropas al general Delepiane, que ocupó y militarizó la ciudad. No obstante, la huelga continuó y el 10 de enero la ciudad de Buenos Aires se hallaba nuevamente paralizada. Entonces se desató una verdadera casa del hombre, por parte de las fuerzas del orden y grupos paramilitares de civiles que persiguieron a los militantes, así como atacaron y destruyeron locales gremiales y políticos representativos del movimiento obrero. Dentro de los grupos paramilitares se destaca la Liga Patriótica, un grupo de jóvenes nacionalistas y de anticomunistas pertenecientes a la elite, que tuvieron una participación importante junto a las fuerzas armadas. La Liga Patriótica pretendía que el gobierno aplicara mano dura contra los obreros, para de esa manera ponerle freno al peligro rojo. Las trupas del ejército partieron desde Campo de Mayo hacia Buenos Aires para intervenir en la represión, como lo mencionamos anteriormente. Los enfrentamientos se prolongaron durante toda una semana. Finalmente, la protesta fue subocada por las fuerzas, que, según las fuentes, dejó un tendal de muertos que se ubican entre 1.000 y 2.000 trabajadores y trabajadoras. Concluida la semana trágica, y con una frágil calma entre el directorio de Bacena y sus obreros, obtenida luego de que ésta accediera a parte de sus reclamos, los talleres fueron adquiridos por otra empresa, y el edificio de Cochabamba y La Rioja, al poco tiempo, fue vaciado y desmantelado. En el año 1926, el predio fue adquirido por la Municipalidad Portenia, procediéndose luego a la demolición y a la creación de la Plaza Martín Fierro, inaugurada en 1940. En julio del año 2009, una nueva remodelación de esta misma plaza atrajo la atención sobre algunas ruinas que aún se mantenían en pie. Se trataban de dos paredes que pertenecían a los talleres Bacena. Este último fragmento de evidencia material, de aquella empresa metalúrgica que todavía hoy se alzan ante nosotros, nos muestra cómo nuestro pasado sigue interactuando y haciéndose inevitablemente presente a cada instante. Este fue nuestro video de hoy, hasta la próxima entrega.